hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas te la estés pasando muy bien hoy te voy a hablar de las notas oficiales actualización 7.3 te voy a mostrar unos detalles y te voy a pedir que me dejes tu opinión en los comentarios fíjate un momento hoy vamos a hacer un sorteo de 5 tifo así que de una vez ve dejando tu idea y tu plataforma el sorteo se acaba mañana mañana selecciono a los ganadores recuerden que hay una lista de ganadores pública donde puedes ver a todas las personas que han ganado en el canal y te voy a dejar también el enlace del sorteo de Sauri Gaming para que vayas y participes ok vamos a comenzar con esto gente fíjense el evento va a estar se logra resumir todo el evento va a estar enfocado en esto Yaga Gan algo nuevo algo nuevo de verdad jamás los había escuchado quizás existen no sé déjame en los comentarios fíjense vamos a tener esto disponible naves espaciales estas son las dos que no son básicas la Monarch y la Mantis supuestamente van a estar en los cofres de 100 vamos a ver si así funciona robo nuevo armas tóxicas nuevas titán edición especial con sus armas y algunas skins y vamos a tener los pilotos del Fafnir y el Revenant por aquí nos dicen que vamos a tener pues lo que ya sabemos un pase donde nos van a regalar algo hay que ver cuál va a ser el regalo y vámonos con el soporto orbital fíjense fíjense unos detalles gente y vamos a ir viendo va a estar disponible al nivel 30 y nos van a dar la nave que se llama Dressnoth cosas negativas es demasiada gente nivel 30 en liga plata en liga oro y en liga diamante va a afectar demasiado a esa gente que es nueva me parece mal si me parece mal pero bueno sigamos la Monarch y la Mantis como les dije va a estar en el evento si aquí nos explican que vamos a tener defensa ataque muchas cosas con estas naves ok esta es la nave que nos van a regalar a todos es decir esto va a ser como el titán kit quizás un poco peor muy básico en que va a estar enfocado aquí abajo nos dicen la habilidad y que le podemos colocar si vamos a enfocarnos en la habilidad y en las torretas que son como los microchips si la misma paja la habilidad nos van a atacar con una tormenta iónica va a atacar una zona de impacto vas a marcar el objetivo y va a tener un breve retraso es decir deja pinceladas lo marcas si fija objetivo lo marcas y unos segundos después le va a caer una tormenta iónica eso está bien porque si el juego me avisa que voy a ser atacado voy a poder utilizar fatechief va a poder saltar muchas cosas salir volando está mal si es un titán porque bueno el titán si no tiene muchas otras opciones déjame en los comentarios que te parece esa forma y ahorita te explico otra cosa y va a tener granugas ofensivas para que hagas más daño la monarca ya nos dice que tiene mejores características que la otra así prácticamente aquí nos dicen finse suele superar a los acorazados en potencia de fuego el diseño pues se ve obviamente que se ve como que más detallado y cómo funciona la misma habilidad prácticamente tormenta iónica una zona de impacto y con un breve retraso pero le vamos a poder colocar esta es la parte que es mejor toretas tipo defensivo y tipo de ataque bastante interesante ese aspecto si ok la mantis va a estar enfocada mucho a la tecnología Aegis prácticamente va a ser de soporte por así decirlo su habilidad es aplicar escudo Aegis y sanar a tu robot y a los aliados cercanos esa va a ser la habilidad que va a estar enfocada esta nave fíjense estas tres naves que les acabo de presentar van a ser las básicas gente yo les recomiendo que traten de ir por ellas en el evento traten de enfocarse 100% en ganarse eso yo presumo que va a ser fácil ganársela porque luego van a venir naves mejores es lo que yo presumo si ok que va que le vamos a poder instalar apoyo si fíjense apoyo allí de forma defensiva las toretas super bien ahora fíjense las toretas son como los microchips de los drones si van a poder darte como una habilidad ya sea un ataque más defensa escudos etc yo presumo que con el tiempo va a haber aparte del escudo Aegis también va a estar el escudo impenetrable es lo que yo presumo gente déjame en los comentarios si tú piensas lo mismo esto fue lo que me llamó la atención va a haber una que se va a llamar Ray Cannon si y fíjate el objetivo no se puede evadir el impacto si o sea el objetivo no puede evadir el impacto es decir lo marcas lo atacas y si porque si va a recibir ese ataque ya las cosas están cambiando porque antes la nave nos avisaba que íbamos a ser atacados si nos marca nos avisan y podemos hacer algo acá pues no podemos evadir ese ataque me imagino que con face shift o algo así si va a funcionar pero ya nos van a atacar sí porque sí sí y vamos a tener una estación o una torreta de estación de sanación y una que utilizar como escudo Aegis bastante interesante eso el soporte lo veo interesante más no lo veo tan chetado depende de cuántas veces se puede activar ok acá nos dice cómo va a funcionar fíjense ahí vamos a poder tenemos el objetivo marcado tenemos ya disponible el soporte vital y lo aplicamos y ojalá que esto funcione gente déjame en los comentarios si el sistema de apuntado funciona o no funciona con el nodens no funciona con el de meter es una locura tampoco funciona y a veces jugando es una vaina loca si ahora fíjate te voy a mostrar esto brevemente para que tú veas ok fíjense acá nos dice los community manager esos son capturas del vídeo nos dice que estas naves nos transportan de dos planetas pero la parte interesante es que estas naves viajan armadas hasta los dientes ya sabemos ojo ustedes piensan que no hay gente que no me dice que no pero la publicidad tiene siempre mensajes subliminarios para que la gente vaya viendo que esto va a estar chetado si va a estar fuerte ok fíjense esta parte que no me gustó recordar que cuanto mejor desenvuelvas en combate más a menudo podrás utilizar el apoyo el apoyo orbital si el soporte vital eso ya no me gustó gente hay personas actualmente que sacan al titán al minuto 9 porque sacan al hellburner sacan armas que funcionan muy bien haces mucho daño y puedes sacar al titán antes nos habían dicho que el titán se iba y va a salir como a minutos 5 o 6 cosa que a veces no pasa para los que saben cómo sacarlo antes esto me hace pensar que va a haber gente que va a poder utilizar esto es por torditar muy pero muy rápido en combate y me da miedo me da miedo porque va a haber un desbalance gente algunos lo vamos a poder aplicar 3 4 veces no sé y otros quizás una o dos porque tengan un hangar más débil no puedan desenvolverse bien porque ahorita desenvolverse bien es que tu hangar sea fuerte eso es todo sí bueno eso es lo que les quería mostrar gente y fíjense que en el vídeo no nos dan el detalle de atacar a un titán gente nos están diciendo ataques a los titanes bueno sigamos con las notas estas aquí vamos a tener el rué ben and ya hablamos de esto sí de verdad que intenté buscar cuál era el alcance de su habilidad y no conseguí sí pero ya hablamos muchísimo de de rué ben and estas armas tóxicas prácticamente gente van a dañar a los escudos físicos muchísimo y es un nerfeo indirecto al shell si las cosas como son ahora tenemos a los pilotos nuevos el piloto nuevo del fafnir te va a pasar los escudos y esta tipa la vali la vali en la quizá esta que está acá le va a dar la habilidad al rué ben and de recuperar durabilidad después que se acabe la habilidad si acá nos explican aquí nos dice que la cantidad la cantidad depende del daño infligido sí ok interesante eso vamos a tener durabilidad y extra con ese piloto y bueno el mapa luna está devuelto y algunos fallos acá aquí algunos fallos lo que ustedes me han dicho que con la tarán con la magnum también pasa no le puedes dar al orochi y al orochi megalodon también pasa lo mismo con el de meter jaja pero bueno y aquí dice que con estas armas que también les he dicho a ustedes las que son de 800 metros no le das bien a los blancos en la en el alcance debido así bueno esto supuestamente se ha corregido allá hay otras allá hay otros fallos como esto cuando te vuelves líder del escuadrón que te manda para el mapa de la luna o te manda no sé para dónde bueno eso también ha sido corregido gente pueden leer ustedes allí cuáles han sido todos los fallos acomodados eso es lo que le quería mostrar gente de verdad no me gustó esa parte de que dependiendo de cómo yo me desenvuelva voy a poder activar el soporte evitar más veces esa parte no me gustó no sé si no la entendí bien déjame los comentarios que entendiste esto nos vemos en un próximo episodio y no se les olvide participar solamente dejan su idea y su plataforma si se quieren ganar un tifón y si llegaste hasta el final deja un icono de corazón en tu comentario si de qué color ojo de color lila para yo saber que llegaste hasta el final y que tengas más chance de ganar si tu idea de tu plataforma y por allí en tu comentario dejas un corazón de color lila se les quede gente nos vemos en un próximo episodio bye bye